Esta pregunta te la voy a hacer a ti. La ministra de Igualdad ha dicho que no va a haber hombres de altos cargos en su ministerio. ¿Te parece una igualdad...? Me parece discriminatorio si es así, si es solo por esa causa. Yo creo que tendrán que haber personas en los altos y bajos cargos de cualquier trabajo de acuerdo con sus capacidades. Yo nunca he visto demasiado bien los porcentajes, las imposiciones, porque creo que no tiene que ser así. Lo que tiene que ser es que trabajando todos juntos, esa igualdad de la que hablamos llegue de forma natural, pero no por imposición, y dejar fuera a un señor que a lo mejor es válido solo porque tiene que ocuparle una mujer me parece tan mal como lo contrario.